Sos un pirata y yo caí en tu trampa Y bueno esta semana vamos a hacerle un vídeo de reacción a Karina la princesita en una canción espectacular que se llama pirata no se lo pueden perder no se vayan porque al final de este vídeo estoy enojado si como siempre estoy enojado como la semana pasada que si no lo vieron se lo dejo acá pero no estoy malo porque loba me despierta ternura entonces no voy a estar malo malo pero podría estar los implacable implacable podría estar pero bueno Arranquemos con los recursos vocales que utiliza Karina en esta canción maravillosa que se llama pirata el primer recurso vocal que recordemos que los recursos vocales son modismos que utiliza un artista en cada verso para que el conjunto de esos versos sea una obra de arte vos me mordiste el micrófono me muero para que el conjunto de los recursos vocales sean una obra de arte el primer recurso vocal que utilizó Karina la princesita en esta canción pirata fue laringe baja en un susurro con escape de aire escuchalo vocal fry media voz y antes que nada vamos a mandarle un beso enorme a mi sobrina Kande que es quien me ayuda a hacer la edición de estos vídeos ella es, ya saben ustedes, periodista, community manager, ensayista, poetisa, una genia y tiene una empresa de edición de vídeos para youtubers así que ya hay varios youtubers que solicitan su servicio no te lo podes perder en la cajita de descripción dejamos loga y yo la descripción de donde ubicar a Kande Span mi sobrina muy bien seguimos con otro par de recursos vocales voz mixta con twang miralo porque me gustó esta parte de voz mixta con twang primero porque ella diferenció muy bien en una canción e hizo ese clic de cambiar de laringe baja a laringe alta la verdad que es espectacular como hizo esa voz mixta con laringe alta y twang la verdad que espectacular me encantó Karina en este recurso vocal también quiero saludarle por favor a la gente de Sunny Pet Sunny Pet que es Sunny Pet es un baño para tu mascota ¿Dónde hace pipí? vos estabas preguntando ¿dónde hace pipí? y acá lo va bueno hacen el Sunny Pet que es esto mira si lo acerco me va a matar Kande porque bueno esto es un Sunny Pet vos lo abrís lo pones en el piso y lo va a hacer pis ahí sí ahora lo dejo ahí apoyadita bueno Sunny Pet muchas gracias Sunny Pet viene en presentación de 10 de 10 20 y 60 unidades no te lo podés perder la verdad que Sunny Pet es el baño para tu mascota también te lo dejo haciendo pis yo que te dije mira ves mira bien gracias a la gente de Sunny Pet miren el pis aquí muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho adiós 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 decirle adiós a los diarios en el piso por favor es para viejitos para bebés para todo el mundo cuando ves que está lleno de pis lo tiras y lo cambias nunca vas a tener olor ni nada feo en tu casa dale bueno seguimos con los recursos vocales otro recurso vocal que Karina se pasó se pasó en esta canción es la buena modulación como ella acostumbra hacer la verdad que una modulación ideal una genia miralo te robaste mis besos me robaste hasta el alma el vibrato vieron que ella siempre lucha Karina contra ese vibrato caprino que tiene naturalmente bueno hay gente que hizo carrera con ese tipo de vibrato y a ella bueno le gusta no es lo ideal tener ese vibrato tan rápido esos armónicos tan rápido pero bueno es un sello de Karina a esta altura Karina ya está o sea la gente te ama como sos y ya está bueno en esta canción se ve que cuando la grabó no estaba en su eje y no se fijó en la rapidez de los de los armónicos así que bueno este le salió medio caprino pero no me importa nada no me importa nada la gente la ama igual díganme si ustedes aman igual a Karina la princesita o sea vos amas a Karina la princesita si papá mira como se pone si papá amo a Karina la princesita si si ok suficiente suficiente otro recurso vocal que utilizó fue un melisma que me encantó miralo melisma como ya te diste cuenta es un filulete es un adorno que se hace en el medio de una canción con diferentes notas la verdad que fue excelente lo que hizo y hacia el final de la canción este recurso vocal casi me dio vuelta la cabeza fue un falsete con laringe baja mira lo que te digo no el falsete arriba no con laringe baja e hizo melismas al estilo así de español flamenco la verdad que una genia una genia absolutamente Karina la banco muchísimo Karina no te vayas porque ahora te voy a decir porque estoy enojado con la realización del vídeo pirata pero antes antes suscríbanse a este canal maravilloso pero por favor donde te vas a enterar de cosas maravillosas cosas maravillosas que hacen los artistas pero dicho en la cocina esto en la cocina del artista que es lo que piensa el artista para que cada canción sea una obra de arte ok y acá te vas a enterar acá tendrá cómo se hace muy bien y de muchos secretos y de cosas que bueno hacen a los cantantes que yo hoy no me voy a callar si bien loba me despierta ternura estoy malísimo igual antes que nada suscribanse a este canal póngale me gusta que si le pones me gusta nos posiciona mejor en youtube vale o yo estoy con el sanipet acá queda como él pero bueno esta es hermoso el sanipet es lo mejor del universo que es sanipet fíjannos en las redes sociales que hace locuras y me está mordiendo el cable ahora porque estoy enojado esperamos un ratito loba no hagas lío que papá va a hablar algo muy serio muy serio y que me pone loco a mí porque hay que cuidar al artista y hay que respetar yo sé que a la hora de al buscar un sello distintivo mediante una imagen un director un realizador este sigue un lineamiento entonces vos ves que yo no sé cualquier director de hollywood vos te das cuenta que es él por el tiro de cámara las luces etcétera karina tenía una pésima no tengo una pésima tenía una muy mala iluminación porque porque tiene un soft tienen soft en la cara y luces cenitales que te hacen muchas sombras en la cara y vos cuando tenés no tenés 20 años ese tipo de sombras te producen más edad de la que tenés entonces si no fuera por el maquillaje espectacular que tenía karina no te das cuenta que es karina parece que estuviera cantando con el micrófono ok así que bueno a la hora de las luces por favor chicos pongan hincapié en la iluminación yo sé que es muy interesante que los artistas busquen una nueva forma en los modismos para mostrar en sus vídeos pero hay que cuidar al artista no puedes estar sin luz sin una buena luz de frente ok no está enloquecida y no me está dejando hablar o sea se están salvando todos porque lo va ahí porque lo va está acá usted vieron a vilma la cabra pero que en tiktok bueno porque encima muerde es mordedor es una pica es una piraña mordidora así que bueno chicos no me gusta la iluminación hay que cuidar al artista yo sé que son chicos que recién empiezan y necesitan de todo nuestro apoyo pero hay que trabajar en pos del artista el artista es el que te va a dar el el puntapié inicial para tu carrera cuidame al artista bueno chicos los quiero mucho me envenené cuando di el vídeo de karina se envenené porque no podés esta facuma 6 parece que salió del cadáver de la novia con unas ojeras terrible no podés hacerlo vale bueno chicos enloqueció así que voy a tener que dejarlos porque ella decidió que me está mordiendo todo eso es una boquita que muerde ay 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 ay! la duele papá pero cuando chicos tiene que aprender esta es muy chiquitita de papá bueno los quiero mucho un beso grande los quiero eh suscríbanse a todos mi canal vale todas las cosas, ay que se va chau chicos